El Smart 4 II lleva con nosotros desde 1998 y se trata de uno de los conceptos de automóviles más radicales que podemos encontrar en la actualidad. Sus inicios no fueron del todo buenos pues este coche presentaba importantes problemas de estabilidad que hicieron que muchos de los posibles compradores se echaran para atrás a la hora de adquirir el pequeño biplaza. La marca estuvo al filo de tirar la toalla pero tras un trabajo intenso lograron solucionar los mencionados problemas de estabilidad y consiguieron tirar para adelante. En 1998 Smart introdujo en el mercado de los pequeños urbanos el microcoche que veis aquí, el Smart 4 II. Este en concreto es un Bravo, es una versión potenciada con mayores prestaciones. En 2000 recibió su primer restyling y ya en 2007 apareció lo que sería la segunda generación que vemos aquí. De los dos metros y medio que medía el primero pasamos a dos metros con setenta, un hecho que le permitió homologarse para el mercado americano. Hoy os presentamos la que sería la tercera generación del Smart 4 II. Estrena dos nuevas transmisiones, contamos con una manual de cinco relaciones inédita hasta la fecha y una automática de doble embrague de seis relaciones que vamos a probar justamente con esta tercera generación. El primer Smart se denominaría City Coupé, aunque más tarde y coincidiendo con el primer restyling se le cambió el nombre al de hasta hoy conocido 4 II. Este modelo que hoy nos acompaña es un Smart 4 II de primera generación, aunque en su versión más deportiva Brabus. En la parte trasera esconde un motor turbo de gasolina de 0,7 litros y una potencia de 75 caballos. La transmisión consta de una caja de cambios robotizada de seis velocidades, aunque con la particularidad de contar con un desarrollo más cerrado que en el resto de modelos estándar. Diferentes apliques estéticos en la carrocería, así como unas llantas más grandes y la doble salida de escape, formaban parte del kit de carrocería deportivo de este modelo de apenas 2,5 metros de longitud. En el interior también se encontraban algunas variaciones más racing, como el salpicadero de piel vuelta con costuras en contraste, la tapicería de los asientos o los asideros de las puertas, el pomo del cambio y el tirador de freno de mano exclusivos. La segunda generación llegó a finales de 2007 y como ya hemos comentado al principio del vídeo, creció ligeramente en tamaño para poder ser homologado en el mercado estadounidense. A diferencia de la primera generación, donde todos los motores de gasolina eran sobrealimentados, en este caso la oferta mecánica ofrecía cuatro motores de un litro de cilindrada, dos de ellos eran atmosféricos y los otros dos turbo, además de otro más potente para el Brabus con 102 caballos de potencia. El único motor diésel de la primera generación tenía 41 caballos, mientras que en este su potencia se elevaba hasta los 54. En el interior se efectuaron numerosos cambios estéticos, pero siempre conservando el estilo y la pauta que marcó la primera generación, es decir, plásticos duros, diseño espartano y una calidad de ajustes un tanto dudosa que estaban a la orden del día. Sin embargo, y aunque parezca mentira, la habitabilidad para dos personas no era mala dadas sus pequeñas cotas y el maletero suficiente para el día a día. La tercera generación llega con fuerza al mercado apostando sobre todo por un cambio de look más simpático que nos recuerda ligeramente a los vehículos que se representan en los dibujos manga. Observaciones personales aparte, esta nueva generación presenta un capó más recto y elevado que rompe con la estética monovolumen de las anteriores generaciones. Los faros con luces diurnas tipo LED en forma de U y la parrilla con el entramado tipo de panal de abeja le otorgan una nueva mirada al pequeño Smart. Como no podía ser de otra manera, la marca ofrece infinidad de combinaciones cromáticas para la carrocería y la célula, así que si somos un poco valientes a la hora de escoger colores, es muy probable que no nos crucemos con otro furtú igual al nuestro. Las llantas también son nuevas y ofrecen un diseño más trabajador que hasta entonces. Si el cambio en el exterior os ha sorprendido, tan solo hay que echarle un vistazo al interior para ver que este nuevo Smart es un coche mucho más agradable y juvenil. Como veis, presenta un diseño más atractivo, con nuevos materiales, nuevos colores y unos asientos mucho más cómodos. El habitáculo adquiere un nuevo ambiente mucho más trabajado. Su diseño, denominado Loop, ofrece ahora unas líneas estéticas más depuradas junto a elementos de mayor calidad, como el volante con mandos, la pantalla a color situada en el cuadro de instrumentos, la radio o el sistema de infoentretenimiento, así como el simpático climatizador de los aireadores. Los asientos también son nuevos, y aunque físicamente se parezcan a los de generaciones anteriores, ofrecen mayor sujeción lateral y se perfilan como más confortables si vamos a pasarnos varias horas al volante. A simple vista, parece que se hayan reducido el número de huecos portaobjetos, pero vemos que en realidad se han redistribuido. Tenemos ahora dos posavasos en la consola central y un práctico cajón que se abre por la parte del acompañante. El sistema de infoentretenimiento podrá contar con navegación opcional, aunque si nos queremos ahorrar ese dinerito extra, también podemos instalar este práctico accesorio para sujetar el teléfono y con él usar una aplicación de Smart para diferentes acciones relacionadas con el coche, o bien tirar de nuestras app favoritas para la navegación. El maletero se abre como de costumbre, es decir, en dos secciones y eleva su tamaño de carga hasta los 260 litros de capacidad, si contamos hasta la bandeja, o 350 litros hasta el techo. No tiene doble fondo, como la mayoría de automóviles de hoy en día, puesto que el motor va situado justo debajo. Por el contrario, contamos con un práctico hueco en la sección inferior de la puerta para que podamos separar parte de la carga. El nuevo Smart estaba estrenado también en su parte mecánica. Con la tercera generación, llegan dos nuevos motores de gasolina de tres cilindros, fabricados íntegramente en aluminio que conforman hasta la fecha la única propuesta motriz. La variante más potente es un motor turbo de 900 centímetros cúbicos, con una potencia de 90 caballos y un paramotor de 135 newtons metro. La de acceso a la gama, que justamente probamos hoy, se trata de un motor atmosférico de un litro de cilindrada que ofrece 71 caballos y 91 newtons metro. También está previsto que más adelante llegue una mecánica más básica de 60 caballos, así como otra más prestacional para el futuro Brabus. De momento, olvidaros del diésel en España. También estamos de estreno en cuanto a las transmisiones. Se puede elegir entre una caja de cambios manual de cinco velocidades, algo inédito hasta la fecha, o una automática de doble embrague denominada Duinamic de seis relaciones. El cambio de doble embrague le proporciona al Smart una suavidad que las generaciones anteriores no tenían. Atrás queda ese incómodo cambio pilotado que ofrecía unas transiciones muy lentas y que dejaba caer demasiado las revoluciones del motor. Con el nuevo cambio, las transiciones son súper suaves, apenas se notan, pero sí que hemos comprobado como en ciertas ocasiones este cambio tiende a tirar una marcha inferior y dejarnos, como aquel que diría, en la estacada frente a una subida. Yo personalmente prefiero usarlo en su modo manual, ya sea dándole pequeños toques a la palanca del cambio que tenemos aquí abajo, o bien por las levas que incorpora este volante multifunción. En cuanto al chasis, se ha montado una nueva suspensión delantera de tipo McPherson de mayor recorrido y en el eje trasero amortiguadores de doble tubo y muelles helicoidales individuales que en conjunto ofrecen mayor confort de marcha. Opcionalmente, se puede equipar una suspensión más deportiva que rebaja la altura de la carrocería. También se han empleado aceros de alta resistencia y se han revisado las zonas de deformación controlada para mejorar la seguridad de los ocupantes en caso de colisión. Además, el nuevo Smart Fortu incorpora novedosos sistemas de asistencia a la conducción, como la función de advertencia con el vehículo que nos precede, el aviso de cambio de carril involuntario o el asistente para el viento lateral. El Fortu es un modelo pensado, diseñado y creado para la ciudad. Sus diminutas cotas lo convierten en un coche perfecto para callejear entre el denso tráfico de la urbe. Pero además, esta nueva generación cuenta con el diámetro de giro más cerrado que actualmente se puede encontrar en un coche de calle. Sólo necesita 6,95 metros para dar la vuelta completa. Mirad estas imágenes. Este factor nos permite adentrarnos por las calles más estrechas sin tener que recurrir a las maniobras en caso de que nos encontremos con algún giro cerrado. El cambio a las suspensiones se nota bastante. Antes era realmente incómodo circular por pavimentos en mal estado o por calles de doquines debido a la extrema dureza de las mismas. Ahora son mucho más confortables, aunque si las comparamos con las de un turismo convencional nos siguen pareciendo un poco más secas. La dirección también se ha mejorado ligeramente. Ahora es un poco más directa que antaño y el nivel de asistencia eléctrica está bien compensado según la velocidad a la que rodemos. Si nos centramos en el modelo que hoy estamos probando, el motor de 71 caballos se posiciona como la alternativa perfecta para el conductor que no tenga previsto abandonar demasiado la ciudad o que lo haga puntualmente. Le cuesta acelerar con fuerza pero una vez engranado a la segunda o tercera marcha se muestra franco y con suficiente fuerza para moverse alegre si el tráfico lo permite. También destaca por unos consumos contenidos que, pese a disponer de un depósito pequeño, no será olvidarnos de repostar asiduamente. Durante nuestra prueba logramos movernos en torno a los 5 o 5,5 litros a los 100 kilómetros, un registro nada despreciable teniendo en cuenta que únicamente nos movimos por ciudad. La caja de cambios de doble embrague Twinamic jubila de un plumazo al anterior cambio de robotizado. Pasamos de unas transiciones lentas e incómodas, incluyéndola hasta la pérdida de velocidad cuando cambiábamos de una marcha superior, a un cambio mucho más rápido y suave que apenas deja notar su presencia cuando entra en funcionamiento. Solo de primera a segunda notaremos un pequeño tirón, a partir de ahí va suave como la seda subiendo relaciones. Como punto negativo hay que comentar que así le cuesta un poco reducir. En este caso es algo más lento que otros cambios de doble embrague que ya hemos probado, pero la diferencia no perjudica demasiado a su buen rendimiento general. El cambio Twinamic tiene un sobrecoste de 1.275€ respecto al cambio manual que viene de serie. Además, si queremos las levas en el volante, como en esta unidad de pruebas, deberíamos desembolsar otros cuantos euros adicionales para instalar el paquete deportivo. Sin duda, la combinación del motor pequeño con el cambio automático es garantía de éxito para un Smart 4Tú destinado a la ciudad. Nos ofrece consumos ajustados, suficiente potencia y un cambio muy suave que reducirá nuestro nivel de desespero y cansancio entre situaciones de embotellamiento que requieran pisar el embrague con frecuencia. Para mí, todo un acierto. Pues ya lo habéis visto. Ya sea por sus diminutas dimensiones, por su radio de giro, por su facilidad para circular entre el tráfico urbano, el Smart es, sin duda, el rey de la ciudad.